En directo desde CWA, viernes 13, y me encuentro con el protagonista de esta noche, Jason, el Terrible. ¿Cómo están las cosas? Muy bien, gracias a Dios. De verdad que ha sido una noche bien especial, donde se le ha homenajeado su trayectoria en la lucha libre, no solamente en Puerto Rico, sino lo que ha hecho internacionalmente, sus declaraciones. Pues muy halagado por esta iniciativa de la empresa CWA, que es la primera empresa en Puerto Rico de hacer tal cosa. Y pues nada, es un momento emotivo para mí en casi 40 años de carrera. Estar aquí hoy en la cancha bajo techo para el dueño en Bayamón, compartir con los fanáticos, compartir con los compañeros, compartir con Chiqui Star, Angel, y nada, agradeciéndole a ustedes Contralona y a los otros medios deportivos que estuvieron aquí presentes para cubrir el evento y agradecido siempre con todos ustedes. Mira, acá le voy a hacer la pregunta que le hago a la mayoría de las leyendas, no le pica la avena. Una noche como hoy que se trepó al cuadrilátero. Como yo dije, esto es solamente el comienzo y pues nada, vendrán cosas por ahí en el futuro. Primero todos se las dejamos a papá Dios, que es el que dirige todo, pero de que hay algo por ahí, viene algo por ahí y grande. Así que prepárense CWA, porque es grande lo que viene. ¡Wow! Voy a aprovechar y le pregunto, ya que lo tengo aquí frente a las cámaras de Contralona, ¿cuál es ese momento que usted más valora dentro de la lucha libre profesional en su carrera? ¿Qué te voy a decir? Yo creo que ha sido la interacción con los fanáticos de diferentes países, sea Puerto Rico, República Dominicana, México, Corea, Japón, Tailandia, Filipinas, todos los que he estado en más de 50 países, pero la interacción con los fanáticos, aunque yo no esté vigente luchando en cartelera, pero muchos de ellos se contactan conmigo por medio de mis medios sociales, redes, y hay esa comunicación. Y pues eso yo creo que es grato para mí, la fanaticada, los medios de comunicación, que siempre han tenido ese gesto hacia mi persona, y yo soy muy agradecido con todos ustedes. Bueno, le pregunto, usted sabe que de verdad siempre está disyuntiva entre la vieja escuela y la nueva generación, y cómo quizás, de cierta forma, vemos una lucha libre distinta a quizás el tiempo que usted estaba elaborando como luchador. ¿Qué le parece esto? Y ya que usted vio lo que ha sucedido aquí en CWA, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, te puedo decir que todos, desde la primera lucha hasta la última, los muchachos tienen muy buen talento. Hay sus cositas, pero como todo, ellos tienen ahora mismo, al ícono Chiquistar, es coger y sentarse y oír esos consejos que uno le pueda dar. Como yo lo hice esta noche con alguno, le dije, mira, te puedo decir este consejito, no te moleste. Yo creo que yo tener casi 40 años en el negocio, me permite darte un consejo de calidad. Y el que lo toma bien, lo agradece. Y el que no, pues yo no puedo decir nada. Pero, como te digo, mucha gente habla de la nueva escuela, de la vieja escuela. Pero lo que viene para ser WA es grande y van a ver muchas cosas. Si yo vengo aquí, le voy a dar, no el 100, le voy a dar 1000%. Y ustedes van a salir de aquí satisfechos, se van a ir a su casa y dicen, ¡guau! ¡Qué clase lucha dio Jason! Y eso es lo que le quiero garantizar a la gente, sea donde el país que yo vaya, y yo vengo en grande. En el 2024, lo que viene es la Jason manía nuevamente. Jason, para culminar, algún mensaje a toda la fanaticada que siempre ha apoyado durante su trayectoria. Pues muchas gracias a todos, aquí en Puerto Rico o en cualquier país que estén viendo este reportaje. Agradezco de corazón todas sus atenciones hacia mí. Y como le digo, gracias, gracias, gracias. Domo arigato gozai mazata. 2024 viene en grande para Jason el Terrible. Muchas gracias a todos los fanáticos de Puerto Rico, que Dios los bendiga. Y para adelante todo el tiempo. Muy bien, y esperamos con ansia ese regreso al cuadrilátero. Jason el Terrible, bienes tres, aquí en CW. Lo vieron aquí en donde vas, en Contralona, conectando la lucha libre. Contigo. Contralona.